¿Sos maquillador y querés enseñar a las mujeres a que destaquen eso más lindo que tienen? No es lo mejor a maquillar que enseñar a que se maquillen con técnicas simples, fáciles y con pocos productos y tips. Así que en estos 13 años pasaron miles de mujeres por acá que voy a dar todos los tips para que puedas hacer de tu negocio mucho más rentable.